Bueno, supongo que no haré un video como los que andan por ahí respecto a este tema, donde solo pasan las imágenes, escenas y ponen el numerito sin dar ninguna explicación. Luego uno se queda con cara de ¿qué? ¿y por qué ese departamento está en esa posición en lugar del mío? En fin, trataré de explicar por qué son considerados los más importantes, tomando en cuenta ganancias, infraestructura, educación, población, salud, etc. Empezaré desde el primero al tercero, pues, porque obviamente la capital siempre será la más importante y no habría sorpresa empezar de atrás hacia adelante. Empecemos. Guatemala, al ser ciudad capital del país, se encuentra en la primera posición gracias al desarrollo descentralizado y el clima de negocios. La sobrepoblación permite la fácil comercialización de distintos productos, así también la rentabilidad de servicios. La ciudad capital atrae a muchas personas del interior del país debido al flujo comercial, social, de instancias políticas, gubernativo, turístico, etc. Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante del país gracias a los aspectos comerciales, de servicios educativos y culturales, además de una muy buena infraestructura, la cual no necesitaría de muchas modificaciones para poder ser la capital guatemalteca. Quetzaltenango además es la ciudad con mayor cantidad de centros educativos por persona en el país. Es una ciudad que atrae a muchas personas de lugares cercanos y otros departamentos, por lo que Quetzaltenango es una ciudad que concentra un fuerte comercio e incontables servicios rentables. Escuintla se encuentra en esta posición gracias al aprovechamiento del territorio, ya sea para siembras, ganadería o incluso para aglomerar grandes cantidades de personas en las cabeceras municipales, las cuales podrían considerarse generadoras de mucho comercio. Escuintla también es uno de los que más aportan a la economía guatemalteca gracias al cultivo masivo de café, caña de azúcar y banano. También cabe mencionar que posee el único puerto multipropósito de Guatemala, el cual su principal objetivo es incrementar las actividades comerciales de importación y exportación a través de la ruta del Pacífico. Cabe mencionar también que Escuintla es el segundo departamento lo que más iba a facturar al año solo por debajo de la capital. Este es el segundo departamento el consejo de Guatemala no es un cruce deltuny Gracias por ver el video.